Por asistir a la presentación de la Comisión de la Preval y de lucha contra la impunidad a la plataforma afectada por la hipoteca, vemos que en este momento en el que se está intentando criminalizar a los movimientos sociales, en particular a la PAC, y a aquellos organismos que, como la plataforma afectada por la hipoteca, están planteando la defensa de los derechos humanos, era importante empezar a acreditar y a dejar claro que aquí hay una violación sistemática de derechos humanos contra los violores habitacionales y, sinceramente, también un proceso de criminalización contra los movimientos sociales de nuestro país. Esta tarde vamos a ir un poco justos de tiempo, al principio pensamos que va hasta las 9, al final nos va a quedar solo hasta las 8 y media, entonces vamos a tener aquí un poco corriendo. La comisión del objetivo que tiene es documentar, testimoniar las violaciones de derechos humanos, el impacto social que ha tenido el fenómeno de la hipoteca basura, cuál ha sido el funcionamiento del sistema financiero, cuáles han sido las estafas que se han cometido con la gente y ahora vamos a ir dando palabras para intentar trabajar o para intentar hablar de los diferentes aspectos. Hasta ahora tenemos tres líneas de trabajo fundamentales. Una primera que va orientada a la cuestión del impacto social, cuál es el impacto social que ha tenido este asunto. En segundo término, cuál ha sido el funcionamiento del sistema financiero que nos ha traído hasta aquí, quiénes son los responsables de la crisis, porque creemos que hay responsables. Y en tercer término, el punto de vista jurídico, tanto de eliminación de derechos humanos como delitos económicos que nosotros entendemos que deberían llegar a considerarse inclusive delitos económicos que hay que trabajar para conseguir la tipificación de los delitos económicos del ESO-MANDA. En ese sentido, voy a hacer una breve presentación de los ponentes de esta tarde, que vamos a intentar hacer una breve exposición, sobre todo para intentar quemar a incorporarse al trabajo, a incorporarse a esta investigación participativa que esperamos poder hacer en sinergia y cooperación con todos los organismos de derechos humanos posibles y con todas las organizaciones sociales, pero creíamos que dentro de la plataforma Afectos por la Hipoteca debía haber un espacio también para archivar, documentar, testimoniar lo que ha pasado, que se sepa la verdad, en primer término, que podamos exigir justicia, que haya reparación y que esto nunca más se repita. En primer término, voy a intervenir Jorge Fonseca, que es profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. En segundo lugar, voy a intervenir Carolina, que es socióloga y va a trabajar toda la parte de impacto social. En tercer término, el compañero Iván, que es economista, también invitante de la plataforma Afectos por la Hipoteca. Y que va a contarnos un poco todo el fenómeno de la utilización hipotecaria. Hacer una breve exposición para hacernos una pequeña idea. Va a hablar Pablo, también, que es afectado de invitante de la plataforma Afectos por la Hipoteca. Y finalmente hablará Javier, que es abogado, y terminaré cerrando yo. Para que toquemos tanto la parte de violación de derechos humanos en el marco de los procedimientos, que va a tocar Javier, como algunas cuestiones referidas tanto a la sentencia del juez, como lo que puede ser la cuestión de los pedidos. Como veis, son muchos temas, vamos a tener que ir como motos. Entonces, pues sin más, le voy a dar la palabra a Jorge. Muy bien. A ver. Sí. Gracias a Rafael. En primer lugar, agradezco la invitación a participar en esta mesa, que a mí me parece precisamente que es estar donde debemos estar. Y en ese sentido, pues tengo que decir que considero, creo que la mayor parte de la sociedad, que esta plataforma Afectos por la Hipoteca es, hoy por hoy, pues la vanguardia del movimiento social, que representa, de hecho, el modelo a seguir en lo que supone no solo la defensa de nuestros derechos, sino también la resistencia al autoritarismo creciente que tiende al fascismo canadillo. Y en ese sentido, pues, para no abundar más en esto y centrarme en lo que tenemos, lo que me han encomendado, mi papel es intentar hacer una introducción respecto a lo que de alguna manera nos ha llevado, explica de una manera general, muy breve, la situación que ha derivado de la crisis, y luego hacer algún análisis respecto a la crisis, particularmente, que tenemos en España, con, digamos, identificación de cómo se han repartido las responsabilidades y, en todo caso, cómo se está distribuyendo la carga, el coste, aquí es, yo creo que no hace falta, ya que lo digamos, vosotros lo sabéis muy bien. Pero viene puesto a señalar que cuando se producen crisis en el capitalismo, siempre la salida es por la DEA de tratar de recuperar los beneficios para los capitalistas a través de tratar de darse a los trabajadores. Esto yo creo que lo sabemos muy bien. Esto, incluso, nos lleva a un tiempo remoto, porque para nosotros la crisis esta, reciente, es una crisis de unos pocos años, está relacionada con la burbuja inmobiliaria, pero muy brevemente, en un minuto y medio, voy a hacer una referencia a origen más remoto que en última instancia tiene que ver con esto. Después de un periodo en que el capitalismo, excepcionalmente, pudo, por razones incluso funcionales, al desarrollo del capitalismo, pudo permitir atender las demandas de las luchas obreras, que de hecho son de siglos, en mejoras de condiciones sociales, laborales. En el periodo de posguerra esto se consiguió, por un lado, por la lucha de los trabajadores, pero también porque decía que era funcional esto a necesidad del capitalismo que en esos momentos salía de una crisis brutal y esto permitió que, digamos, lo que hemos denominado Estado de Bienestar, que entre otras cosas incluía también el acceso a la vivienda, el acceso a sanidad, a educación y un papel importante del Estado, estuviese en una. Bueno, todo esto que duró un cuarto de siglo, concretamente entre el 45 hasta el 72, de hecho sabemos que se rompe. Se rompe en el momento que precisamente el capital ve que sus beneficios comienzan a reducirse. Eso se empieza a notar a finales 60 y a partir de ese momento, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen siempre en todas las crisis? Bueno, comienzan a darle asistencia al enfermo a través de una política de subsidios masivos a las empresas, dejámoslo claro, incluso el subsidio que se suele dar, que se dio también en aquel momento, al consumo destinado también a beneficiar a las empresas, y en todo caso también aumentar el drenaje del crédito a los consumidores para que de esa manera se sostenga la demanda. Mientras tanto, también para recuperar la tasa de beneficios, lo que hacen es buscar reducir los salarios reales, como se reducen los salarios reales, que aumenten menos que la inflación, que por cierto, una abundante cantidad de crédito inevitablemente va generando. En definitiva, los que nos roban los salarios no nos prestan luego en forma de crédito que tendremos que pagar. En realidad, nos lo han quitado primero, y eso, de alguna manera, va haciéndonos, digamos, perder de vista esa acción, ese expolio de los salarios. Bueno, esto comenzó, decía, en los 70, y desde entonces para aquí se han aplicado las políticas de los neoliberales. El neoliberalismo nació con el terrorismo de Estado. El neoliberalismo no se hubiese podido implantar en Chile, Argentina y Uruguay, si no hubiese sido contra el ritmo de Estado. No, yo, solo yo, lo dijo incluso un premio Nobel demócrata estadounidense, Paul Shabelson, al inventor del asunto, que era, digamos, Friedman, que de hecho fue asesor de Spinochet, de Thatcher, de Herrera, en Estados Unidos. El neoliberalismo, si no funciona contra el ritmo de Estado, o un elevado grado de autoritarismo, es imposible de imponer. Como lo estamos viendo aquí, que cada día más tenemos un lenguaje del gobierno, del régimen, que para seguirlo uno pone al lado los principios de propaganda de Gebel y lo ve muy claro, ¿no? O sea, como creo que lo refrescaba el otro día muy bien una viñeta de Forges, ¿no? Que creo que todos habremos visto y compartido, en donde devolvía la pelota a los que tratan de nazis, a los escraches, diciendo, bueno, es que el nazismo principalmente se caracterizaba porque no son los judíos, digamos, les expoliaba las viviendas, sino a toda la sociedad. Pero en todo caso, centrándonos en esto, desde entonces hasta hoy hemos vivido sucesivas burbujas. Burbujas que lo que hacen es animar el consumo de un tiempo hasta que se pinchan. La primera burbuja en los 70 fue la deuda externa de los países latinoamericanos, que se dio para expoliarlo. Lo siento porque también nos ayuda a ver lo que está ocurriendo y lo que nos espera, porque en última instancia vamos en esa misma línea. Después que se pincha la burbuja, y tengo que ir muy rápido por razones de tiempo, esa burbuja asociada a la deuda externa, en donde hicieron extraordinarias ganancias todos los capitalistas, y el capitalismo entró en una fase de la que llamamos financiarización, que es de que la finanza, la especulación financiera, es el motor del funcionamiento de la economía capitalista. Cuando se pincha, pues entonces viene el momento de apelar a la guerra, para apelar la economía, que es algo sistemático también el capitalismo. Entonces ahí tenemos que la guerra del Golfo reanima a la economía, pero además impulsa la valorización de las empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, y ahí se monta otra burbuja que son la burbuja bursátil asociada a estas tecnologías. Se llamó la burbuja de las .com. Cuando esa burbuja se pincha, a finales del 97 siempre hay varias burbujas complementarias, cuando se pincha esa burbuja, comienza a gestarse la burbuja hipotecaria, junto con otras que están relacionadas con las materias primas que también ha acompañado este, que todavía sigue vigente, la que está reemplazando a la burbuja hipotecaria. Bueno, pero obviamente sabemos que esta burbuja se pincha. Pero me voy a detener ahora, y de hecho es lo que estamos pagando, pero lo que quiero subrayar es que no nos deberíamos creer que solamente se trata de unos cuantos mafiosos que nos han fastidiado y que, digamos, eliminándolos vamos a resolver el problema. Esto nos lleva a plantearnos que el problema va mucho más allá. Pero en concreto, entrando en detalle, ¿cuál es la esencia del espolio que estamos viviendo y que los afectados por hipoteca particularmente viven de forma extrema? Bueno, que para precisamente conseguir el neoliberalismo, la reducción de los salarios, para aumentar la tasa de beneficios de los capitalistas, bueno, se articulan un montón de medidas que he mencionado algunas. Pero en el contexto concreto, el que nos afecta a nosotros en España, es un momento que viene acompañado de la incorporación del euro, de la creación de la zona euro, que permite la rebaja de los tipos de interés nominal, no tanto los reales, pero digamos de pronto de pasar de tipos de interés del 15% a unos del 2 o el 3, aunque la inflación fuera muy baja y el 3% no era bajo, pues resulta que daba la sensación de que sí, que era barato. En ese contexto, además, que los bienes inmobiliarios en España estaban por debajo de la revalorización de los países del entorno europeo, ¿qué es lo que ocurre? Que la expectativa de revalorización de los inmuebles genera una gran atracción a la especulación inmobiliaria por parte de las empresas, de los bancos, etc. En ese momento, los tipos de interés bajos y por otra parte también este negocio inmobiliario creciente genera, por lo tanto, una expectativa de atracción, de compra de vivienda, de extranjeros que vienen del resto de Europa a vivir su jubilación aquí y por supuesto también a través de la expectativa que genera la revalorización creciente de las viviendas. Bueno, en concreto, ¿qué es lo que ocurre? Que rápidamente el crédito, desde fundamentalmente las cajas de ahorro, manejadas por la mafia política esencialmente, que las ha destruido cuando debieron estar el servicio de la sociedad y servir para crear una banca pública, fue acompañando este proceso. A eso también se acompañó, como sabemos, una política del suelo desde el gobierno de Aznar, pero no solo del gobierno de Aznar, sino también el resto que lo que hacía era favorecer, por un lado, a las promotoras y a las constructoras y en esa dinámica, pues por otra parte también, los alcaldes, los presidentes de comunidad reforzaban su posición política porque al fin y al cabo, de esa manera, generaban ingresos fiscales que permitían luego la política clientelar que les garantizaba la reelección en el futuro. Bueno, todo esto que fue acompañando, de hecho, se fue traduciendo en un aumento espectacular de crédito inmobiliario. En 1997, el saldo del crédito inmobiliario de bancos era el 40% del total de crédito al sector privado, pues en 2007 era el 60%. Y cuando en 1997 ese volumen representaba algo así como el 28% del Producto Bruto, en 2007 ya representaba el 103% del Producto Bruto. ¿Qué quiere decir? Que de pronto la burbuja inmobiliaria fue destrozando los otros sectores productivos convirtiéndose en el sector que recibía el crédito, que generaba la actividad económica, etc. Pero por otra parte también, sabemos que todos los créditos habían sido otorgados a tipos de interés variable. La expectativa de que los créditos, los tipos de interés reales, la diferencia entre la inflación y los tipos de interés se mantuvieran bajos, era obviamente solo la que nos vendían. La realidad es que, por otra parte, ellos sabían de qué iban a subir. Y sabían también que esto tenía un momento de culminación. La sobre rentabilidad que se obtenía por los especuladores, por los empresarios de la construcción y los promotores, que eran los que recibían créditos esencialmente del sector bancario, pues obviamente esa expectativa de crecimiento les empujaba a sobreproducir viviendas. Un excedente de prácticamente un millón de viviendas respecto a la capacidad de la demanda solvente. Cuando la situación comienza ya a deteriorarse, que empieza en ese momento a producirse una caída de la rentabilidad, un frenazo, porque la gente ya no puede seguir entendándose para seguir comprando viviendas, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un brutal endeudamiento, sobre todo de las promotoras y de las constructoras. En concreto, hay que señalar en este sentido, que si nos situamos en 2011, en 2011 la morosidad de las constructoras y de las promotoras era del 30% nominal. Digo 30% nominal porque los bancos les refinancian a las empresas rápidamente y eso disfraza las cuentas de la morosidad. ¿Y cuál era la morosidad de las familias? Del 2,6-2,7% del total de los créditos otorgados. ¿Qué quiere decir? Que el problema obviamente ni lo habían creado las familias, ni eran las que tenían el problema de la deuda. Y además, ¿cuál era la solución en ese momento? La solución era muy fácil, y además es una de las cosas que evidentemente tenemos que reclamar. La solución era que con una pequeña dosis de dinero, calculo que en torno a 1.500 millones de euros, que es muy poco comparado con todos los 100.000 millones que van a ir a la banca, el Estado podría haber transferido rentas a los que tenían problemas con la hipoteca para permitirles pagar la hipoteca. Incluso ni siquiera hacía falta entregársela a los, digamos, a los ventores. Se les podía prestar a los deudores para que se fuese ingresado al banco, y de esa manera se conseguía el doble objetivo de que la gente estuviese en su casa y de que los bancos cobrasen supuestamente para evitar la crisis financiera. Pero ellos sabían muy bien que el problema no estaba en las familias, sino en los conductores, en los promotores, que eran los grandes endeudados. Y entonces, con el pretexto de que el problema se había gestado en el deudamiento familiar, dicen, bueno, no hay manera de conseguir, de que, digamos, se mantenga la estabilidad del sistema financiero si no se garantice el cobro. ¡Fa! Mentira absoluta. Pero por otra parte también se niega, como sabemos, la nación en pago, que además se va generando cada vez más un desfase entre el valor de los inmuebles con la capacidad de, con ese inmueble, cancelar la deuda. ¿Por qué? Porque en la medida de que se frena la economía, no se venden el millón de viviendas que están sin utilizar, y cada vez más se desahucia gente, con lo cual, al momento que se desahucia a una familia, no solo tiene ella el drama y a veces la tragedia convocada por esto, sino que engrosa también la sobreoferta de viviendas. ¿Qué efecto provoca eso? Una mayor sobreoferta de viviendas que desvaloriza el conjunto de las viviendas. ¿Qué le pasa al siguiente desahuciado? Que el siguiente desahuciado va a tener una valorización de su vivienda todavía más baja que la que tenía, y cuando vaya a cancelar la deuda con la vivienda, no le va a alcanzar la vivienda. Y entonces comienza el problema que aunque hubiese pagado una buena parte del crédito, ya no podía cancelar la deuda entregando la vivienda. Pero sin embargo, simultáneamente, ¿qué ocurre con los promotores y con los constructores? Que a ellos sí se le permite la nación en pago. En primer lugar, se le da la financia ilimitada indefinidamente en la deuda, para que no aflore como pérdida para los bancos, y entonces van tirando y mientras tanto nos van diciendo, bueno, necesita el banco, los bancos recapitalizarse. Recapitalizarse es que le demos el dinero de todos a los especuladores bancarios y a la mafia vinculada a la especulación inmobiliaria. En ese contexto, de hecho, además, muchas empresas, como sabemos, inmobiliarias y promotoras, quiebran, y de hecho, antes de quebrar, pues lo que hacen es entregar los terrenos, o las construcciones, o las medias construcciones que tenían, para cancelar la deuda. Y a ellos sí se le aplica la nación en pago. Entonces, resulta que ahora lo que estamos viviendo es con el pretexto de que supuestamente las familias, con el, digamos, el endeudamiento, que además, como digo, era muy bajo, al principio, en el 2007, era del 2%, la morosidad insignificante, muy normal, era de menos del 3% en el 2011, y de hecho, como digo, se podría haber resuelto, claro, ese es el pretexto para comenzar ya de temprano, como sabemos, los ajustes que comienzan con el gobierno anterior y se profundizan en esto. Que es un pretexto para seguir saqueándonos a todos, para seguir expoliándonos, para seguir, por lo tanto, reduciendo las condiciones de vida de todos los trabajadores. Claro, a medida que los recortes, que son un pretexto, digamos, a través del pretexto de la deuda, hunden más la economía, por supuesto que habrá más desahuciados, por supuesto que habrá más dificultad para pagar mi hipoteca a los trabajadores, solo vivimos nuestro trabajo, no como la mafia especuladora que vive del trabajo nuestro y de la especulación. En ese sentido, digamos, lo que estamos viviendo ahora es ese proceso de utilizar el endeudamiento, que repito, que sabemos que no es nuestro, no es los trabajadores, y que se hubiese resuelto rápidamente, pero para resolverle la papeleta a los especuladores inmobiliarios y financieros, que son las mismas, mafias. Y en ese sentido, por eso, yo creo que podemos decir, y tengo que ir acabando por una cuestión de tiempo, tenemos que decir que efectivamente, como ha anticipado Rafa, tenemos que, creo que, sobrados motivos para ver en esto crímenes de lesa humanidad. Porque parece evidente, y creo que resulta bastante evidente, que toda esta política está destinada a liquidar los derechos sociales, sin trepidar, sin dudar, encargarse las condiciones de vida de la familia y la propia vida de la familia. En ese sentido, no es, digamos, la idea de crímenes de lesa humanidad, solo que se ha ido ampliando el concepto, que inicialmente solo se refería a los crímenes de guerra, a los crímenes de exterminio de una determinada población. En este caso, yo creo que es un crímenes de lesa humanidad porque va destinado a saquear a los trabajadores en general y de liquidar económica, socialmente y, en buena medida, físicamente a un amplio sector de ellos. Por eso, creo que tenemos, por supuesto, que ni siquiera responsabilidades penales a todos ellos y, evidentemente, el crimen de lesa humanidad que no prescribe permite perseguirlos indefinidamente. Y no solo a los gestores bancarios, no solo al gobernador del Banco de España, no solo a los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino a todos los gobernantes que son los que han legislado en esta línea o dejado de legislar y, por supuesto, también al Banco Central Europeo y a todas las autoridades europeas que, obviamente, tienen responsabilidad porque son los que articulan las famosas troicas, que no son tres, son cuatro, porque es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Central Europeo, es la Comisión Europea y es el gobierno nuestro. Son los gobiernos de distintos países que, por supuesto, en realidad, lo que representan son los intereses del gran capital. Insisto, creo que no hay duda que así como empezó el neoliberalismo con el terrorismo de Estado y continuó con políticas brutalmente represivas, continúa ahora con un genocidio económico y social que, por supuesto, debemos perseguir hasta la noche. Eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 cambié mi vida, tuve una hija a mí, con un insight, mi madre me dijo, tu abuela siempre decía, ¿quién tuviera una voz prestada para decir todo aquello que yo no puedo decir? O sea, imaginaros, mi abuela si viviera ahora tendría 85 años, o sea, quiero decir que vivió la época de las dos guerras, donde lógicamente la silenciaban, ¿no? En ese momento yo me di cuenta de cuál era mi lugar en el mundo, ¿no? Ser una voz prestada. Bueno, yo creo que la comisión de la verdad se convierte en una voz prestada, que tiene la obligación de ser altavoz, de dar testimonio, ¿no? De ofrecer esa verdad, de dar a conocer esa verdad que está sucediendo. Bueno, ya después de todo esto, como os decía Rafa al principio, la investigación tiene tres partes, ¿no? De alguna manera está la parte financiera, la parte jurídica y la parte social, que es la que voy a presentar yo aquí. La parte psicosocial, porque hemos incorporado también la parte mirigual. Hay que tener en cuenta que cuando una persona se encuentra en un proceso de ejecución hipotecaria, privada de su hogar, y digo hogar, no casa, ¿vale? Porque yo creo que hogar implica algo más, todo lo que implica representación simbólica y material de la vida, de alguna manera. Cuando alguien se me privado de eso, o sea, yo creo que tampoco hace falta que explique aquí cuáles son las consecuencias psicosociales de todo esto, ¿no? Se expulsan a los más de su casa y se la expulsa de la sociedad, se la condena a la marginalidad, ¿no? A ser una esclava, de alguna manera. Los esclavos tenían una deuda que pagaban con su vida. Quien está en un proceso de ejecución hipotecaria tiene una deuda de por vida, ¿no? Es esclavo. Alguien a quien se lo han quitado todo, se convierte en un esclavo. En el mes de febrero se quemó una mujer en una sucursal, en el circuito de Castellón. Lo que decía mientras se estaba quemando era eso, me lo han quitado todo. Esto está lleno de afectados afectados, con lo cual yo creo que sobra que os diga cuál es realmente el impacto que está teniendo en vuestras guías. Pero es importante también que lo repitamos, ¿no? Porque a veces se queda en lo íntimo, en lo personal, y eso lo tiene que conocer todo el mundo, tiene que saberlo. Yo creo que con eso ya es evidente la cantidad, de derechos fundamentales que se violan. No solamente los derechos humanos, derechos fundamentales que están en la... ¿no? Derechos de nuestra propia Constitución. Yo creo que eso es súper evidente. De alguna manera lo que queremos visibilizar cuando vamos a hacer esa investigación psicosocial, ¿no? Yo lo he dividido en niveles, para que se ha mucho más fácil explicar. Existe un nivel individual, que es todo lo que afecta a los niños, ¿vale? A la salud física y psíquica de la persona, ¿no? Vivir en una situación así, la depresión, la angustia, el estrés, la ansiedad, que muchas veces te lleva a querer pensar que quieres acabar con tu vida porque no ves salida. Esa es una de las partes que queremos evaluar, es el nivel individual. A nivel relacional, a nivel familiar, la desestructuración familiar, los conflictos que se dan en la pareja cuando se vive una situación de este tipo, ¿no? En lo que se debe afectar incluso las relaciones de maternaje y paternaje con tus propios hijos, que sientas que no los puedes proteger en una situación así, ¿no? Estaría a nivel individual, a nivel relacional, a nivel comunitario con tus propios vecinos y vecinas. A los que tienes que explicar esta situación y que a lo mejor te miran mal pensando que eres humoroso, ¿no? A los avales. O sea, imaginaros todo lo que se había afectado desde tu vida hasta el final, a nivel comunitario. En el colegio. Chavales con situaciones de tracaso escolar porque están viviendo una situación muy tensa en su casa. Por mucho que queramos ocultarles esta situación, viven esa situación. Queremos visibilizar esas implicaciones. Esa implicación a nivel individual, esa implicación a nivel relacional con la familia, a nivel comunitario, a nivel social. No solamente esa imagen social, ¿no? Eso de el que no pagas porque no quiere, como decía la copia de esa mañana. El estigma social que tienen las personas que no pagan la biblioteca. Eso ya de por sí es muy duro. Pero no solamente eso. Ese estigma social y aparte, que lógicamente una persona que está con una deuda de mi vida, que nunca va a poder tener una nómina, porque es que nunca va a poder entrar en un mercado de la verdad. Me he perdido, perdón. Me he perdido. Pero bueno, sobre todo el... Quería sobre todo que sepáis de cuáles son los años de investigación que de alguna manera vamos a tocar todos esos niveles. Es decir, una parte individual, psicosocial, una parte relacional, una comunitaria y la personal, ¿no? O sea, es que me he desconcertado totalmente con lo que estaba diciendo. Perdona, cuando se me han atravesado. Pero bueno, no me voy a arrollar mucho más. O sea, siempre yo para que... ¿Eh? ¿No te quedemos? ¿Me quedéis? Yo también os quiero. Bueno, esto está lleno de voces prestadas, ¿no? Como decía mi abuela. Así que os animo a que si es muy prestada como ellos. Gracias. ¿Lo tienes, ok? ¿Se puede apagar un poquito de la pregunta? Justamente hoy día le hacían una pregunta a Gallardón porque él está queriendo quitar la nacionalidad española a los inmigrantes que están parando desahucios, están protestando, etc. Y también nos enteramos de que va a poner un examen para los extranjeros. También les decía que quieren poner un examen. Entonces aprovechando eso hemos preparado una nueva clase de geografía. Sí, conocemos que España, o al menos los inmigrantes cuando llegamos había el territorio peninsular, había las Islas Baleares, había las Islas Canarias pero no nos habíamos enterado que había otras islas muy importantes para España. Pero de todo ese territorio tampoco importa mucho. A este lado está Georgetown, que es la capital y tampoco dentro de esa ciudad nos importa tanto. simplemente nos importa una casilla postal que es donde las empresas se llama Uckland House Church Street o sea en la calle de la iglesia la casilla postal 309 ahí es donde Caja Madrid Finance Limit que es una filial de 100% de Caja Madrid Bancaja Europa Capital Finance Bilbao Vizcaya Internacional Caixa Preference Limit Caixa Cataluña Caixa Cataluña Referencia Linsurance Limit Pastora Internacional Capital Camp Capital Sabadell Cantabria el y otros más es decir ahí están empresas de las bancas subsidiarias o pequeños bancos a donde los banqueros han llevado dinero estos son folletos de venta de preferentes en el año 99 donde ya en el gobierno de Aznar se sacó dinero de aquí para invertir en empresas ya que sirvan de enlace hay que entender que Islas Caimán eran los primeros que estaban ahí eran los piratas estaba Francis Drake antes de que sea de la Reina Isabel de Inglaterra entonces ese es el territorio propicio y esta comunidad autónoma tiene una ley especial que les permite a los banqueros no pagar impuestos ocultar ganancias y juntarse con traficantes con traficantes de armas etc. nosotros queríamos que conozcamos contra quienes luchamos quienes son los que a nosotros nos atormentan a nosotros nos exigen el pago de las deudas quienes son estos piratas que nos pusieron estas condiciones abusivas bueno y ahora vemos la titulización una cosita más en una pared de quilo había una esta leyenda que decía que nuestra única deuda es con la alegría de nuestros hijos esto era en plena bronca contra la deuda externa y creemos que es bueno traer aquí para darnos cuenta de cómo otros pueblos luchan y cómo definen sus prioridades nuestra deuda no es con los banqueros no es contra los financieros sino contra nuestra gente nosotros decimos que es una estafa hipotecaria y que es un sistema de estafa montado por los bancos porque antes de que nosotros pasemos o pisemos el umbral de la puerta de un banco ya había redactadas cláusulas como estas una cláusula por ejemplo dice que nos van a penalizar si pagamos adelantado el crédito al capital le interesa que circule cada vez más rápido y más veces pero estos dicen no si me pagas antes te multo el 1% etc. y otra cláusula que a nosotros nos hicieron firmar y que firmamos sin darnos cuenta era esa que decía en este caso UCI pero puede ser Santander, BBVA, La Caixa, etc. podrá ceder el crédito que se deriva de la presente escritura o contrato a un tercero o él tiene una participación hipotecaria que lo represente ¿qué significa esto? que ellos en la minuta que prepararon los abogados ya estaban diciendo que ellos van a vender nuestro crédito que ellos ya iban a titulizar iban a sacar una participación hipotecaria esto estaba antes de que nosotros pasemos por la sucursal esto ya estaba premeditado tal vez un poquito de historia de la titulización en el año 81 la titulización ya se había establecido aquí en España mediante la ley 2.281 y la titulización se hacía mediante cédulas hipotecarias y esas cédulas constaban dentro del balance del banco constituían parte de las fuerzas del banco en el año 92 en el año 92 se crea se emite la ley 19-92 por el cual se crean las sociedades asesoras de fondo y sale la titulización hipotecaria y ya se saca del balance del banco lleva a Asmar y en el año 98 saca el decreto 9-26 en la que ya no solo tituliza las hipotecas sino tituliza todo de crédito de medianas empresas créditos personales tarjetas de crédito la luz la moratoria bueno antes estaba la moratoria nuclear y se regulan las sociedades gestoras de fondos de titulización que son las sociedades que manejan los fondos de titulización ya vamos a explicar eso pero hay una cosa sustancial a más de lo que el compañero Fonseca decía más deliberar a deslizar el suelo Asnar y Rodrigo Rato como ministro de economía pone 300 mil millones de pesetas en el presupuesto del año 99 para garantizar, para avalar la inversión de los que compren los bonos ese es el texto que les decía otra cosa que hace ya en el 2003 Rodrigo Rato es sacar una orden ministerial de economía en la que iguala el valor de mercado con el valor de la tasación hipotecaria entonces ya no se hacen las correcciones por especulación por picos de movidas de precio sino ya sirve el valor del mercado el valor que pide el vendedor ya sirve para la tasación para la tasación de la hipoteca en este gráfico se puede ver como hace el año 98 no se titulizaba más que el 8 o 10 por ciento de las hipotecas que se hacía aquí llega a SNAR y pasa a 4 mil 800 y cuando se va bueno, en el 2003 era 37 mil millones de euros que se titulizaron bueno, aquí hay nosotros decimos que ellos se han dedicado a una orgía salvaje de titulización antes no se titulizaba llega a SNAR, comienza, crece y llega al momento con Zapatero que titulice en el año 2007 141 mil millones en ese año bueno, ¿qué es la titulización? la titulización es como algunos compañeros conversábamos a montonar hacer montoncitos de hipotecas hacerlas revisar y en base de eso sacar nuevos títulos nuevos valores nuevos certificados sea cédulas o bonos antes era esto ahora simplemente es un clic de computador para eso los bancos y cajas crearon las sociedades gestoras entonces la Confederación Española de Cajas de España creó la ahorro y titulización el Banco Argentaria con JP Morgan crearon europea de titulización gestica caixa creó la caixa la caixa la caixa de Catalunya gestora de activos titulizados unos corredores de bolsa crearon intermoney y ahora han vendido un fondo un broker inglés Santander había creado un botín y titulización de activos había creado caja Madrid caja Extremadura con la ayuda de Bernster Bernster es un banco norteamericano metido hasta las cejas hasta las orejas en las hipotecas las sociedades gestoras de fondos de titulización ellos dicen está creada para manejar los fondos pero también para manejar y defender los intereses del deudor entonces se puede ver el banco entrega la hipoteca crea la sociedad gestora crea el fondo vende los bonos y defiende a los inversionistas o sea todo queda dentro de ellos mismos todo es grande bueno estos son los accionarios de ellos para sacar un bono para sacar una cédula tiene que haber un certificado de una agencia de calificación de riesgos han oído hablar de Moody's de Fitch de Standard & Poor's entonces en este caso es el fondo de titulización número 8 y este es el certificado que le dio Standard & Poor's al señor Botín por el fondo de titulización UCI 8 entonces con ese certificado que dice que es triple A que es una inversión super segura rentable valiosa se vendió en el mercado bueno en general digamos que han habido dos formas de titulizar con cédulas emitir cédulas hipotecarias y bonos pero ahora se han inventado una tercera una mixta que emiten bonos pero con cédulas que sacan los bancos es decir ahora han hecho una retitulización de las cédulas que emitieron ellos estos son los fondos de titulización este es el BBVA RMBS2 esto copiaron de Estados Unidos y hace el nombre dice RMBS2 que es Residential Mortgage Banking Security hipotecas residenciales garantizadas soportadas cogieron el mismo nombre y cortaron y pegaron y pusieron aquí este es un fondo de 5 mil millones de euros el BBVA tiene como 32 mil millones bueno después vamos a ver eso entonces de la derecha es de hipotecas préstamos a hipoteca para comprar hipoteca y el del otro lado es de cucha es en cambio es un fondo de titulización para promoción inmobiliaria y ahí en letras verdes todavía no se no se podrá ver porque está muy chiquito dice Dresner Bank estaba metido el banco del Luis del Cabrón también aquí es aquí ha estado metida toda la flor y nata de la banca internacional dedicada a estafar con las hipotecas supra y con las hipotecas basura en Estados Unidos está el Royal Bank of Scotland el banco que quebró en Inglaterra en Gran Bretaña que era socio de Botín tenía el 2.3% 2.9% de las acciones del Santander en el 2003 ellos vinieron a enseñar estaba el City Group el BNP Paribas el banco holandés ABN ANPRO Bank ICSIS Bacovia Securities que es otra entidad financiera que quebró en Estados Unidos por las hipotecas entonces todos ellos han estado aquí haciendo lo mismo este es el otro grupo que les decía este es un fondo que crearon las cajas de 200 hasta 200 mil millones de euros hasta 200 mil millones o sea lo que toda España produce es más o menos esto es el 20% de lo que produce España y ellos en una sola atacada en un solo tío se mandaron eso ellos pensaban reunir 200 mil millones de euros en cédulas hipotecarias y emitir bonos por eso en el fondo en el fondo del BBVA que vimos que eran 5 mil millones estaban 32 mil 500 hipotecas este es del dueño del país de Don Botín se llama Programa Independiente de titulización de cédulas hipotecarias 50 mil millones bueno simplemente para darles de un grupito de los que emiten bonos en base de hipotecas hemos cogido y hemos contado 262 puntos el que más emite lógicamente Botín luego sigue Bankia ahí está ese grande que dice 40 ahí están metidos muchos bancos que no se logró clasificar ¿cuánta plata estaba metida aquí? 305 mil 038 millones de euros emitieron esto está desde el 98 hasta el 2012 y ahí estaban metidos 3 millones 176 mil hipotecas para terminar a ellos no les interesaba que nosotros paguemos la hipoteca no vieron nada porque ellos querían como estaba ya la cláusula redactada vender la hipoteca cobrar el 2% el 1% de comisión de apertura y titulizar y mandar afuera esa hipoteca y volver a meter más plata ese fue el negocio del banco finalmente cuando titulizan ellos dicen el riesgo es del que compra los bonos el riesgo el riesgo de impago de los de los prestamistas hipotecarios de los que han sacado la hipoteca el riesgo de ese impago no va a ser del banco ellos transfieren el riesgo a los compradores por eso ellos se quedan sin ningún tipo de riesgo sin ninguna precaución sólo se quedan contratados como administradores del crédito ellos para cuando nos mandan la citación cuando nos mandan nos urgen que paguemos están cobrando cuando nos ejecutan la hipoteca están cobrando hasta de esos abogados el negocio de los bancos es así de redondos siento mucho pero bueno otro día hablamos más hola yo me voy a dirigir un poquito más a los aceptados porque los compañeros y las compañeras de la parte técnica ya lo han explicado bien y bueno que sepáis que hemos sido la firma y esa clase en todo esto en todo lo que ha explicado Iván iba dirigido a nosotros y a nosotras y ahí tenían preparado su negocio que su negocio no fuimos nosotros a buscarles a ellos pero tenían organizados para buscarnos a todos nosotros y entonces pues tengamos claro que es una lucha que tenemos que intentar seguir no vamos a solucionar nuestro problema tenemos que intentar seguir luchando para que salga todo a la luz y para que sepan que ni vamos a perdonar ni vamos a olvidar y queremos que esto nos quede impune y eso necesitamos la colaboración de todos para seguir la investigación para adelante y nada más que vamos a ir más de tiempo ¡Si se puede! 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 ¡ emocionante poder compartir este espacio aquí con todos nosotros, con toda la gente que está, conozco aquí a la mitad o más del auditorio y todos son caras amigas, caras conocidas, nos hemos encontrado en la lucha y lo que aparece aquí durante toda esta crisis y lo que se está levantando desde abajo es un poco otro relato y la admisión de la verdad y lucha contra la impunidad forma parte de esa necesidad que tenemos de construir nosotros nuestro propio relato de lo que está significando esta etapa histórica para las personas en primer lugar. Hace dos o tres años una de las cuestiones con las que empezaron las movilizaciones fue el tema de aquel lema de democracia real ya. ¿Os acordáis cuando empezó el 15M, el movimiento de democracia real, etcétera? Bueno, eso venía un poco en contraposición a la idea de democracia formal, en la que, bueno, se vota cada cuatro años, pero no está. La idea de democracia real, ahí había un poco la idea de contraponer lo real a lo formal. Bueno, también en el ámbito de la justicia se puede hacer el paralelismo entre justicia formal y justicia real. No es lo mismo lo que pueda poner en un texto legal que lo que sucede en la realidad. Y un texto puede ser una gran justicia formal y una gran injusticia real. Bueno, para empezar, el artículo 1 de la Constitución define el Estado español como un Estado social y democrático de derecho. El orden de los términos es importante. Primero es un Estado social, segundo es un Estado democrático y tercero es un Estado de derecho. Eso significa que hay un orden de cierta jerarquía en esos términos. Por lo tanto, el derecho, las leyes, las normas, deben estar, en cierta manera, tributando hacia los conceptos democráticos y sociales. Por lo tanto, no son normas emancipadas de la sociedad, no son normas emancipadas de la democracia, sino que se tienen que aplicar, interpretar, de acuerdo con esos principios. En materia de derecho a la vivienda y en materia de ejecuciones hipotecarias, la contradicción entre lo formal y lo real es más clara grande aún. Ahí tenemos el artículo 47 de la Constitución, tantas veces en arbolado como tantas veces pisoteado. Ahí tenemos el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que habla de la indivinidad del domicilio, la indivinidad familiar, que parece que sirve para algunos, o para los niños y para las familias de algunos, pero no para la de otros. Ahí está el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, dentro de ello el derecho a una vivienda digna. Ahí tenemos el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Igualmente, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un alojamiento, el derecho a un techo. Bueno, tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tenemos resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahora que están tan de moda los tribunales europeos, bueno, pues aparte del de justicia que ha salido hace poco, también hay otro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que un desalojo de una familia en el que no se sepa dónde va a pasar la siguiente noche, es una violación grave de derechos humanos. Si tenemos un país teóricamente desarrollado, teóricamente del primer mundo, en el que tenemos cientos de miles de casos de desalojos, en los que no se sabe dónde va a pasar la familia la noche al día siguiente, tenemos cientos de miles de violaciones graves de derechos humanos. Esta lógica parece que no va entrando, somos nosotros los que tenemos que imponer esa lógica de alguna manera. La Comisión de la Verdad y Lucha contra la Impunidad tiene también como objetivo el empezar a poner encima de la mesa estos asuntos, estos conceptos. Esas violaciones de derechos humanos se han producido, se siguen produciendo, y la primera exigencia sería que se haga justicia real sobre ello. Pero, siendo esto lo más grave, en una ejecución hipotecaria pierdes la vivienda, pero además te dejan con una deuda para toda la vida. Prácticamente no vas a poder levantar cabeza si tienes que pagar una deuda de 100.000 o 120.000 euros. Bueno, la ejecución hipotecaria la podemos entender como la agresión más fuerte, más profunda y que más huella deja y que más secuelas dejan la vida de las personas del mundo del derecho, del mundo de la justicia, a excepción de la ingresión en prisión. La ingresión en prisión, cometes un delito, te juzgan, vas a prisión, pagas tu pena y luego te reinsertas. Ahí por lo menos tienes derecho a la reinserción. Tras una ejecución hipotecaria has perdido tu vivienda, te han dejado una deuda de 120.000 euros y no te vas a poder reinsertar. Cada vez que tu economía emerja un poquito, te la van a embargar. Bueno, si esto es así, si esta agresión es tan grave y deja secuelas para toda la vida, al igual que pasan con un delito en el que es obligatorio que te pongan un abogado para que te puedan juzgar, a ti no te pueden juzgar, no puedes ser condenado sin que hayas tenido un abogado. Aunque tú no quieras es que te lo ponen, de oficio, particular, pero te lo ponen. Es obligatorio. Bueno, pues, ¿cómo es posible que esté habiendo cientos de miles de personas a las que se aboca la exclusión social, a las que se les destruye la vida, sin que se ponga un abogado ahí? El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice Todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le amparen frente a actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El artículo 10 de esta misma declaración dice Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones. Esto quiere decir que el derecho a la defensa máximo, si hablamos de supuestos en los que te van a arrebatar tu alojamiento, se convierte en un derecho humano. Bueno, llevamos cuatro años o cinco de ejecuciones hipotecarias, se habla de 400.000 y todavía no contamos con datos sobre cuántas de esas han afectado a vivienda habitual, a la primera vivienda. No sabemos cuántas familias han sido afectadas por ejecuciones hipotecarias y se han quedado sin alojamiento. Vivimos en un país en el que el Ministerio de Justicia no se preocupa de elaborar una estadística sobre cuántas personas se quedan en la calle a través de las ejecuciones hipotecarias que se tramitan en sus tribunales, en los tribunales del Ministerio de Justicia. Bueno, aquí podíamos contar un montón de anécdotas, ¿no?, que conocemos todos, seguro. ¿Cuántas personas han sido ejecutadas sin que se les informara absolutamente de nada? ¿Cuántas personas han sido ejecutadas y han sido impulsadas de sus viviendas? Y toda la información que han tenido ha sido de un funcionario de un juzgado que les ha dicho no, no, entrega la llave que ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas han sido desahuciadas mediante la fuerza pública? ¿Cuántas han entregado la llave el día que les llegó el tocho? Porque no sabían que tenían derechos y les daba miedo. Bueno, pues de todo eso no existen datos. ¿A cuántas personas se ha humillado? ¿A cuántas personas se ha despojado? ¿A cuántas personas le han hundido la vida? Pues no lo sabemos. También eso tiene que ver con un régimen en el que campa a sus anchar la impunidad. Esta comisión se llama Por la verdad y lucha contra la impunidad. Un ejemplo que salta a la vista, que lo tenemos delante de nuestros ojos, es que ha habido una sentencia de un tribunal europeo que dice que los procesos de ejecución hipotecaria han vulnerado el derecho a la defensa de todas las personas que han pasado por ahí. Por lo tanto, esos procesos son ilegales. Han violado derechos humanos, derechos fundamentales, el derecho a la defensa. Algún derecho han violado. ¿Vale? En eso estaremos de acuerdo. Bueno, lo primero que debería haber hecho un gobierno, si aquí no campara sus anchar la impunidad, es al día siguiente anunciar la formación de una oficina de víctimas, de atención a las víctimas y abrir un periodo de reparación. en el que, bueno, pues se fuera tramitando y ventilando cada uno de los casos y se fuera dando reparación de alguna manera, para empezar a que la gente vuelva a su casa, si es que no la tiene. Bueno, pues la primera tarea que deberíamos marcarnos en esta comisión sería, como no hay datos, como no se sabe, como nadie se ha preocupado de eso, sería conocer la verdad, es decir, saber de qué estamos hablando. En las comisiones de la verdad, hablaba hace poco con una compañera, profesora de Derechos Humanos, en un país latinoamericano, que ha estudiado los procesos de comisiones de la verdad allá, y me comentaba, decía, bueno, pues esto de las comisiones de la verdad, la verdad que empiezan con una asociación de 5 o 10 personas que se juntan en la casa de alguno, y dicen, pues hoy empezamos la comisión de la verdad. Y terminan años después con un decreto gubernamental que garantiza la reparación de todas las víctimas. Por ejemplo, en los casos que han tenido éxito, ¿no? En los casos más exitosos. O excluyendo a los criminales, como usted, en Argentina todavía van a mirar, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que aspiramos con esto? Exactamente. Sí, sí. La comisión de la verdad tendría cuatro principios así básicos, que serían, ahora lo comentará Raja en más profundidad, ¿verdad? Justicia, reparación y no repetición. Dentro de eso está el acabar con la impunidad. Bueno, como digo, la primera cuestión se trata de documentar los procesos. Hay una parte de las violaciones de derechos humanos que tienen que ver con el mismo proceso de ejecución hipotecaria. Hay esta área de todos nosotros, el documentar los casos, saber con qué informaciones contaron o no contaron, qué derecho se le garantizaron, si tuvieron defensa, si no la tuvieron, si fueron expulsados en estas condiciones, en la otra, si pudieron alegar algo, ahí tenemos que documentar todo eso, denunciarlo y poco a poco ir sacando toda la basura que está escondida bajo la alfombra y que parece que la quieren tapar, pero tenemos que ser nosotros porque si no, no va a ser nadie. Bueno, no me quiero extender mucho más, llevamos mal de tiempo. Se trata de convocarnos a todos para que aportemos lo mejor de nosotros mismos, nuestra mayor creatividad, nuestra inteligencia, nuestro entusiasmo, lo mejor de nuestros corazones, para poner encima de la mesa las razones de los de abajo y seguir levantando y seguir armando un movimiento que lo que pide es justicia real dentro de un movimiento más grande que pide democracia, democracia real. Bueno, ahí me queda una pequeña parte final. Antes de nada, por primero comentar al principio con las prisas, sí que quiero comentar que desde el inicio de la propia organización de la Comisión de la Verdad ya ha habido gente que se ha ofrecido a participar y a colaborar y diferentes entidades que han mostrado su interés en participar. Yo no quiero dejar de mencionar, es decir, desde la última reunión ya participó gente de ATAC, gente de la plataforma por la banca pública, gente del departamento de sociología de la Carlos III, Jorge, el tenemos aquí que es de ATAC y además también es de la Universidad Complutense. Bueno, parece que la cosa se está poniendo en marcha. La gente de los grupos de bancos ya está empezando. Dentro de la APA hay unos grupos de trabajo de bancos y hay compañeros de los grupos de bancos que están participando también en la investigación y gente que a título particular ya está participando en la comisión. Porque el planteamiento es trabajar y avanzar hacia una investigación participativa que sea también una herramienta de movilización. Y eso también sí que queríamos aclararlo. Es decir, no se trata simplemente que hagamos un archivo. Queremos hacer un archivo, queremos documentar y queremos testimoniar. Es decir, en este momento tenemos la posibilidad de documentar muchas cosas. Porque todavía tenemos los documentos y no hemos tirado las carpetas. Y tenemos muy fresco lo que han hecho y lo que están haciendo a fecha de hoy. Porque también es importante que marquemos, ¿no? Este sí se puede. Es si vamos a poder cesar, conseguir que cesen las violaciones sistemáticas de derechos humanos en este país. Eso es lo que estamos planteando hoy. Y la lucha central se está planteando en la solicitud, el cese, que paren. Pero el planteamiento de la comisión de la verdad quiere ir más allá. Y quiere lanzar un mensaje también. Hoy intentan criminalizarnos, están utilizando la técnica de la intoxicación, acusándonos, acusándonos de estupideces. Pero hay algo que les queremos recordar y que queremos dejarles claro. Vamos a tomar nota de todo. Y como decía Pablo, no vamos a olvidar lo que han hecho. No les vamos a perdonar, no les vamos a perdonar. Y vamos a pedir justicia, juicio y castigo para los trupantes. Y además, el planteo va a ser, lógicamente, también tomar las medidas para que esto nunca más se reunita. Y es cierto que las primeras medidas de emergencia, porque ellos dicen, queremos tomar medidas de emergencia, y nosotros plantamos la IEP como medida de emergencia. ¿Es la solución a todos los problemas? Dijimos, no, no es la solución a todos los problemas. Pero como han hablado de soluciones de emergencia, aquí tenemos más. Para ir reconstruyendo el derecho a la vivienda, para ir reconstruyendo el derecho a la dignidad de las personas, que es el que está siendo violado sistemáticamente en defensa de los intereses del capital financiero, que está ejerciendo la dictadura abierta frente al conjunto de la población de este país. Frente al 99%. Y eso es importante también que lo tengamos claro. Con una constitución quebrada que dice que primero está pagar la deuda, y luego está pagar a los médicos, luego está pagar los subsidios, luego está pagar las jubilaciones, luego están las personas. Y es importante que lo sepamos que es esa deuda que nos están planteando, porque esa deuda de la que hablábamos antes, que comentaba el Iván, se ha nacionalizado la deuda. Y han hecho una deuda pública. Pero es que esa deuda pública la volvieron a comercializar y los mismos que ayer compraban bonos hipotecarios son los mismos delincuentes que hoy están comprando deuda pública, porque es una deuda absolutamente ilegítima. Y quizás la pregunta es quiénes son las personas afectadas por el fenómeno de las hipotecas. Y en primer término es evidente que son las personas que firmaron un préstamo hipotecario y no pueden pagar, pero al mismo tiempo es el conjunto de la población trabajadora de este país que está teniendo que pagar la factura del saqueo al que está sometiendo al conjunto de la población las entidades financieras. Pero eso para nosotros y para nosotras no basta con decirlo y que parezca un signo, sino que lo importante quizás es que seamos capaces de documentarlo y de demostrarlo. Y hay cosas para poder demostrarlo. Y ese es el camino que queremos recorrer. Creemos que ha habido una estafa generalizada, que hay un plan sistemático para este asunto, que lo ha habido y que lo está habiendo, fechado. Y nos planteamos el reto de, en primer término, documentarlo, denunciarlo públicamente como una herramienta de movilización social y en su debido momento, en aquellos casos en los que reunamos pruebas suficientes, iniciar acciones judiciales para llevar a los responsables ante la justicia. Y yo creo que eso es acabar con la cultura, es intentar trabajar por acabar con la cultura de impunidad de los privilegiados que tan asentada está en este país. Porque parece que los privilegiados son intocables. Cada vez que un grupo de parados se plantea denunciar que en los supermercados se están tirando la comida a la basura, sale el ministro del Interior y dice he dado órdenes precisas para poner a disposición judicial a los parados que sacan un carro de comida que no supera los 400 euros. Cuando un grupo de personas denuncia que hay un diputado que está diciendo que deben continuar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en este país, el ministro del Interior sale y da órdenes precisas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que tomen las medidas oportunas. Pero cuando centenares de miles de millones de euros públicos son puestos a disposición de las entidades financieras porque hay un auténtico agujero negro, no hay órdenes ni del Ministerio del Interior ni de la Fiscalía General del Estado para investigar y poner a los responsables a disposición de la justicia. Y eso tiene un nombre, que se llama Fiscalía. No me quiero alargar mucho más y creo que esto tendremos oportunidad y seguro que en algún momento podremos hacer una jornada más larga y que podamos trabajarlo colectivamente. Creo que la voluntad de todos y todas está ahí. Mañana han decidido que van a sepultar la ILP, han dicho. Pero se equivocan. Mañana suben las apuestas. Mañana llegará el momento de subir las apuestas. Les ofrecimos una propuesta de mínimos y no han querido una propuesta de mínimos. Habrá que empezar a trabajar en la de medios y que esperen porque algún día igual le hacemos la de máximos. Que se vayan preparando. Yo creo que en ese camino, que es un camino que hoy, cuando nosotros planteamos y nosotras planteamos a veces a los magistrados, decir, no, mire usted, es que después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que la norma que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria es ilegal, todo lo actuado hasta ahora es nulo. Y nos dicen, es que eso es cuestionarlo todo. Y digo, mire usted, ¿qué quiere que le haga? Pero es que violaron el derecho a la tutela judicial efectiva, violaron el derecho a la defensa, violaron el derecho a la inviolabilidad del domicilio, emplearon de forma sistemática la violencia del Estado contra la población vulnerable del país. Y eso no se puede consentir y todo lo que se ha hecho en ese sentido se tiene que anular. Nuestro Tribunal Constitucional, que es el encargado de decir, de proteger los derechos fundamentales de las personas en este país, cuando un juez hace unos años, se le ocurrió hoy, se encontró con los procedimientos de ejecución hipotecaria masiva y dijo, el juez Guillem Soler, dijo, esto no, parece que no hay tutela judicial efectiva y no hay derecho a la defensa. Y se fue al Tribunal Constitucional y le planteó una cuestión de inconstitucionalidad. Le dijo, mire usted, es que esto parece que no. Y el Tribunal Constitucional dijo, no, no, mire usted, esto ya tenemos, lo primero, rapapolo, esto ya hemos hablado de ello. Ya tenemos doctrina consolidada. Pero además le recordamos que es que cuando alguien firma una hipoteca, consiente en tener el derecho a la defensa momentáneamente disminuido. Los derechos fundamentales no se pueden disponer. Lo diga el Tribunal Constitucional o lo diga quien quiera. O lo diga quien quiera. Y ahora se han encontrado con un rapapolvos, pero no de un grupo radical. O sea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es todo menos un grupo radical. Menos un grupo radical. Y están intentando negar la evidencia. Yo estoy plenamente convencido de que con el concurso de los esfuerzos de todos y de todas, esta victoria la vamos a ganar. Yo no sé cuánto tiempo vamos a tardar. Pero, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, hay que pensar que cuando se empieza el camino, lo importante es tener la determinación de llegar. Y yo siempre me acuerdo, salvando las distancias, porque las violaciones sistemáticas de los derechos humanos fueron otras. Y fueron desapariciones de personas. Fueron crímenes sistemáticos, pero aplicando el mismo modelo económico. Y lo decía Jorge al principio. A unas señoras que las llamaban locas, se pusieron un pañuelo blanco en la cabeza y se pusieron a dar vueltas en una plaza. Y nadie les hacía caso. Nadie les hacía caso. Están locos. Están locas. Hoy, los militares argentinos están ante los tribunales de justicia. Y vamos a descolonizar nuestro pensamiento. Vamos a dejar de ser eurocentrista, porque nuestro país ya es plurinacional. Y vamos a aprender también del sur. En recorrer el camino de la dignidad, que es de lo que se trata. Y vamos a acabar con la puerta giratoria. Esa puerta giratoria que ha recorrido nuestro ministro de Economía, que fue primero secretario de Estado con Abnard, luego fue ejecutivo de Lindman Brothers, y ahora el ministro de Economía para gestionar la mayor quiebra de un país de Europa. Y vamos a acabar con todo eso enarbolando algo que se llama Declaración Universal de Derechos Humanos. Y, fundamentalmente, cuando se viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay que recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un preámbulo que dice que nos dotamos de esta declaración para que los seres humanos no nos veamos compelidos al supremo derecho a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Y hoy, lo que vivimos bajo los bancos es tiranía y opresión. Tenemos el derecho a la rebelión. Y, además, tenemos que tener claro una cosa. No nos van... Nos pueden quitar dinero. Nos pueden quitar la casa. Pero no nos van a quitar la esperanza. No nos van a quitar la alegría de luchar juntos y juntas. Porque eso depende de nosotros y de nosotras. Y tampoco nos van a quitar el convencimiento absoluto de que más tarde o más temprano les vamos a vencer. Gracias. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!